No hay respuesta 3 de la mañana me dice que estás dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisandor Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tú 3 de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? La propuesta